Después de una acamparia complicada de 17-18, el financiamiento es fundamental para llevar adelante este año productivo. Marcelo Magretsch, del Banco Galicia, a continuación, hace un análisis pormenorizado de esta situación y a la vez enumera los beneficios de la digitalización en el acortar los tiempos para la obtención de bienes de capital, como la maquinaria agrícola y los camiones. La digitalización está cambiando la forma en la que se concretan negocios. Marcelo Magretsch cuenta cómo aprovechan esta herramienta a través de acuerdos con empresas del sector y facilitar la adquisición de productos. Le diría que la digitalización va a un solo camino, que es al manejo de una información de manera eficiente, de poder tener ciertos procesos, el análisis de una cantidad de información. Este es un paso más a esa digitalización que iniciamos hace ya un par de años, donde el productor nos puede enviar toda esa información productiva. Acá estamos un paso más adelante, donde un productor se va a acercar a un concesionario de case y con la herramienta de Banco Galicia va a poder ver en el momento si puede acceder sí o no a una financiación. Entonces es algo que estamos poniendo a disposición a parte de una red de concesionarios. Estamos llevando el banco cada vez más cerca de nuestros clientes. Marcelo, ¿y para qué tipo de maquinaria se hace este acuerdo que firmaron recientemente con Case New Holland? Este primer convenio está firmado con Case New Holland, pero incluyendo a la parte de IVECO, a la parte de camiones también. O sea, no es solamente para maquinaria agrícola, sino que es para todo tipo de maquinaria provista por toda la industria de Case New Holland. Deberíamos apuntar a esa aprobación inmediata de préstamos, a esos márgenes, que te permitan desarrollar todas las operaciones o algo similar a lo que hicimos el año pasado. El año pasado tuvimos un crecimiento de líneas de largo plazo, que significa inversión de bienes de capital de más del 100%. Eso es destinado a la compra de maquinaria agrícola, pero sin duda también a la compra de reproductores, retención de vientres, infraestructura. Pero creemos que toda esa inversión va a empezar a dar su fruto en el futuro y esta es una herramienta para darle mayor agilidad mediante la información sistematizada y una mejor experiencia de nuestros clientes. ¿Cuál es el beneficio impositivo que tiene hoy el leasing en maquinaria agrícola y en autotransporte y los plazos que se presentan? Hay ciertas herramientas en la administración de una empresa que tienen que ser usadas o ciertas leyes. Lo que se amortiza en el largo plazo se tiene que financiar en el largo plazo. Ahora, cuando vos preguntás de la ventaja del leasing, la ventaja del leasing es que se financia el 100% del bien y además de financiar el 100% del bien, podés descontarlo de tu rendición de ganancias. ¿Y cómo desde sus planes de financiación el banco marca la agenda de los agronegocios y cómo ésta ha cambiado el negocio hacia el desarrollo sustentable? Te diría que hemos lanzado a fin del año pasado un bono verde con el IFC, colocación de préstamos sobre todo para actividades sustentables y mucha bioenergía hasta 7 años de plazo y es algo con lo cual tenemos un compromiso enorme desde Banco Galicia con la sustentabilidad. El Banco Galicia cuenta hasta con una gerencia de sustentabilidad y realizamos todos los años un balance de sustentabilidad, lo que no todas las empresas de la Argentina lo hacen, pero ese compromiso quizás nace por nuestra larga relación con el sector agropecuario pero sobre todo porque como Banco Galicia somos una gran empresa y un grupo de más de 13.000 empleados que somos parte de la sociedad y ese compromiso lo tenemos que llevar a cabo con hechos y con acciones todos los días. McGritch confía que la campaña 2018-2019 será la de la revancha. Estamos con las arcas llenas para poder financiar esta próxima campaña que yo le llamo una campaña de revancha. Es la campaña donde vamos a revertir el resultado magro de la anterior, donde perdimos un porcentaje importante de la cosecha, sobre todo de la soja. Tenemos las herramientas, conocemos a nuestros clientes y sabemos que el productor va a seguir invirtiendo con el objetivo de ser cada día más eficiente, de crecer, de ser cada día más grande. Es algo que está en el ADN del productor, apostar siempre para que la próxima campaña sea la mejor. Y ahí estamos nosotros para aportar una herramienta que es clave, que es la financiación.